El ajo, nombre científico, Alliem Satibum, es un alimento amado por muchos y odiado por otros. Es considerado por muchos como un ingrediente indispensable en la cocina, pues su intenso y delicioso sabor resulta muy efectivo para condimentar los alimentos. Para otros, en cambio su intensidad es un problema. El ajo da demasiado sabor y después es casi imposible quitarse su gusto de la boca, una vez que se ha dejado de comer. Pero más allá de la discusión en el terreno culinario, conviene saber que el ajo es un bulbo que es capaz de protegerse a sí mismo del ataque de insectos y plagas. Por esta razón dispone de poderosos nutrientes capaces de ofrecer múltiples beneficios para la salud humana. Esta no es solamente una idea extendida por nuestras abuelas. En la literatura antigua existen cientos de referencias a la importancia del ajo en la alimentación de culturas milenarias, como la griega, la egipcia y la romana. Y es que los poderosos efectos del ajo han dejado de ser un secreto de plaza de mercado, para ser incluso corroborados por la ciencia. No hay que olvidar que la única manera de conservar sus propiedades medicinales es consumirlo crudo. A continuación vamos a presentarte 10 de los beneficios del ajo para la salud. Ajo, beneficios y propiedades. 1. Aumenta las defensas del cuerpo. El sistema inmune está comprobado que el ajo ayuda a mejorar las condiciones inmunológicas de las personas, sobre todo en la época invernal. Diversos estudios han comprado que el ajo resulta efectivo para disminuir las posibilidades de sufrir un resfriado. Ataca los virus y previene contra enfermedades respiratorias como la bronquitis, la faringitis o la rinofaringitis. El ajo también ha sido desde siempre usado para remedios naturales contra el dolor de garganta, las anginas y la sinusitis. Y en general contra cualquier afección respiratorio, incluso ayudando a desintoxicar los pulmones por la polución o el consumo de tabaco. 2. Es un arma eficaz contra las enfermedades cardiovasculares. Sistema cardiovascular. Los médicos recomiendan comer un diente de ajo en ayunas para reducir los problemas cardiovasculares. Esto se debe a que el ajo ayuda a mejorar el tránsito sanguíneo y sobre todo, retarda el endurecimiento de las arterias. Un proceso natural que puede hacerse más llevadero gracias a la ayuda del ajo. Además, el ajo resulta benéfico para controlar las cantidades de colesterol en la sangre. El efecto más claro del ajo en el terreno cardiovascular es la capacidad que tiene para reducir la hipertensión. 3. Una rica fuente de nutrientes. Nutrientes, vitaminas y minerales a pesar de su pequeño tamaño el ajo es una rica fuente nutricional. Un diente de ajo contiene diversas vitaminas y minerales. Así que imagínate lo que pueden hacer por ti 5, 8 o 10 dientes de ajo. El componente nutricional que más se destaca es el manganeso, pero también contiene altas dosis de vitamina B y C, así como calcio, selenio, zinc y potasio. Sobra decir que el ajo no aporta nada o casi nada de calorías o de grasas saturadas. 4. Es un excelente antibiótico natural. Medicamentos antibióticos Lois-Paster fue el primero en verificar las propiedades antibióticas del ajo. Virtudes que más adelante fueron completamente afirmadas por el premio Nobel sueco Arthur Stoll, quien identifica la aliina como un componente muy activo en el ajo. Uno de los derivados de la aliina es la alicina, un elemento de capacidades bactericidas únicas y muy efectivas. El ajo es desde tiempo milenario sutilizado como medicina antiséptica y antibacteriana. 5. Tiene propiedades rejuvenecedoras. Cremas antiedad así como retarda el endurecimiento de las arterias, el ajo ayuda también a mantener la elasticidad de la piel, gracias a que es también antiinflamatorio y anticoagulante. Sus propiedades anti-envejecimiento están asociadas al que el ajo ha sido siempre considerado como un revigorizante y reconstituyente. Si no fuera por su intenso aroma lo encontraríamos más a menudo en cremas y jabones de tocador. 6. Mejora el funcionamiento del aparato digestivo. Aparato digestivo en dosis adecuadas el ajo resulta un efectivo remedio contra las enfermedades estomacales. Sus beneficios llegan incluso a evitar el cáncer de estomago, de colon o de intestinos, debido a que ayuda a eliminar las bacterias, equilibra la flora intestinal y combate los parásitos. Asimismo el ajo resulta beneficioso para el tratamiento de las úlceras estomacales, conoce remedios para tratar úlceras. 7. Beneficia la salud sexual y la fecundidad. En permatozoides y fecundidad los beneficios del ajo son tan amplios que incluso se le han atribuido propiedades afrodisíacas. En efecto, se ha comprobado que el ajo puede hacer que la producción de espermatozoides sea más abundante en el hombre. Se sabe que el ajo ayuda a mantener el cuerpo caliente y que en la antigüedad era usado por romanos y egipcios para darse fuerza y coraje. 8. Puede ayudar a bajar de peso. Perder peso el ajo colabora al equilibrio de azúcares en el cuerpo, aumentando los niveles de insulina. Las propiedades que el ajo puede tener en un proceso de régimen han sido comprobadas en ratones que disminuyeron su grasa corporal gracias al consumo continuado de ajo. Gracias a la alta presencia de alicina, el consumo de ajo puede proporcionarle al cerebro una sensación de saciedad. Disminuyendo el apetito y contribuyendo a la pérdida de peso. Descubre remedios para adelgazar. 9. Ayuda al buen funcionamiento cerebral. Dibujo del cerebro. Recientes estudios han demostrado que la alicina es altamente efectiva para tratar enfermedades cerebrales como el Alzheimer y la demencia. Enfermedades que se presentan debido a una inflamación en el cerebro. Con sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes el ajo parece ser una pieza fundamental en la búsqueda de la cura del Alzheimer. Por otra parte, se ha comprobado también que el ajo mejora las cantidades de serotonina en el cerebro, siendo efectivo para aminorar el estrés y los estados de depresión en las personas. 10. Aporta a la eliminación de metales pesados en el cuerpo. Agua contaminada. Debido a la contaminación a la que estamos expuestos actualmente, nuestro cuerpo cada vez presenta más cantidades de metales pesados, especialmente de mercurio y plomo. La contaminación puede darse a través de prótesis dentales, de las tuberías de plomo que conducen el agua o incluso por el consumo de especies pescadas en aguas contaminadas. Una vez dentro, suele ser muy difícil que el cuerpo expulse estos metales naturalmente. Un estudio publicado por la revista Basic y Clinical Pharmacology y Taxicalogy ha demostrado que el ajo es tan efectivo en la eliminación de metales pesados del cuerpo como el medicamento más utilizado para esa función.